Fin de semana violento en Buga y Andalucía, tres personas fueron asesinadas en la Ciudad En Cartago, padre e hijo fueron asesinados al salir de una discoteca Capturadas siete personas en Cartago por presunto abuso sexual y homicidio Masiva asistencia a precandidatos y comunidad a conferencia mitos y realidades de los procesos electorales realizadas en Tuluá Senador John Harold Suárez se pronunció sobre caso de acoso a mujeres futbolistas Alcalde de Río Frío, Pia Francisco Javier Álvarez explica incremento en tarifas de alumbrado público En Deportes, Cortulua no pudo sostener el triunfo frente a llaneros Las mujeres son los únicos seres capaces de pensar con el corazón, actuar por emoción y vencer por el amor En Zona Rosa, una muestra de esto Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva semana informativa en CNC Noticias Las noticias que usted quiere ver, un saludo muy cordial para todos los televidentes que nos ven a través de Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca Aquí están las noticias Fin de semana violento en la Ciudad Señora, donde se registraron tres muertes violentas en dos casos aislados En uno de los casos desconocidos llegaron hasta una vivienda ubicada en el barrio La Ventura de la Ciudad de Buga Y acabaron con la vida de un hombre que fue identificado por las autoridades como Pablo Fernando Ramírez Ramírez El crimen de este hombre se registró hacia las 5 de la tarde del pasado sábado, señalaron las autoridades En otro caso, este hombre identificado como John Edinson Ramírez Rincón, de 33 años de edad Llegaba al centro carcelario de Buga, luego de disfrutar del permiso de 72 horas Cuando fue atacado por pistoleros que se movilizaban en motocicleta La acción sicaria también cobró la vida de Edgar Alejandro Sánchez Patiño, de 25 años de edad Quien era el conductor del vehículo Chevrolet de matrícula RZP778 Donde se transportaba a la primera víctima Ante estos hechos violentos, se realizara un Consejo Extraordinario de Seguridad Por parte de las autoridades para analizar la ola violenta en el municipio La ola violenta se extendió en el centro del Valle del Cauca Donde un hombre fue asesinado este fin de semana en el municipio de Andalucía La víctima fue identificada como Didier Marulanda Castaño, de 26 años de edad Fue asesinado de varios disparos cuando se encontraba partiendo con un grupo de amigos El caso se registró en el barrio Retorno en horas de la tarde Este hombre fue auxiliado y llevado hasta el Hospital San Vicente Ferrer Donde falleció como consecuencia de las lesiones Y en Cartago, norte del Valle, dos hombres fueron asesinados cuando salían de una discoteca Las víctimas fueron identificadas como Santiago Batero Agudelo, de 19 años Que recibió tres heridas a la altura del rostro y dos heridas en el tórax Y Erney Batero Mamura, de 40 años Que recibió una herida en la cabeza y dos heridas en el rostro Producidas con armas de fuego En una reacción contundente, la policía dio captura a siete personas en Cartago Tres de ellas presuntamente abusadoras de menores de edad Y otras cuatro por homicidio Gracias a un trabajo articulado entre las unidades policiales En coordinación con la Fiscalía General de la Nación Todos contra abusadores de niños Se logra la captura de un hombre de 38 años de edad Por los hechos ocurridos en 2015 En donde se aprovecha de su condición de padrastro De una niña de cinco años de edad Le toca su cuerpo y comete actos libidinosos Un hombre de 68 años de edad También capturado por hechos ocurridos en el año 2016 En donde el ante mencionado al parecer Le realizó actos libidinosos a una niña de cuatro años de edad También se produjo dos capturas A dos hombres de 21 años de edad por los hechos ocurridos en 2019 En el municipio de Cartago, barrio Villavista, sector de la Cruz Donde se presentó atentado sicarial contra tres mujeres Resultando una de ellas víctima de homicidio Y dos lesionadas con arma de fuego Estos importantes hechos cobran vital importancia Para lograr neutralizar aquellas personas que vienen actuando En lo que tiene que ver con el delito de homicidio De manera simultánea también en el municipio de Cartago Se logra la captura de tres personas por delitos sexuales Resaltamos una de ellas, un hombre de 38 años Que fungía como padrastro de una niña de escasos cinco años De la cual abusó realizándole tocamientos y actos libidinosos Y por esta razón fue capturado y dejado a disposición De la autoridad competente Y seguiremos trabajando para garantizar Que no se vulneren los derechos y la integridad De los niños, niñas y adolescentes En el departamento del Valle del Cauca De igual forma la captura de un hombre de 50 años de edad Por hechos ocurridos este año En donde accede carnalmente y le realiza también actos libidinosos A sus hijas de 9 y 4 años de edad Es un caso bastante aberrante Se logra la captura de esta persona Que era el padre biológico De dos niñas Una de 9 y la otra de 4 años respectivamente A la cual le realizó acceso carnal También tocamientos y actos libidinosos Por esta razón fue priorizado este caso Se logra individualizar, judicializar y capturar Y por supuesto debido a la gravedad de los hechos Se le da medida de aseguramiento Y las capturas de otros dos hombres de 24 y 37 años de edad Por el delito de homicidio agravado Y tentativa de homicidio Por los hechos presentados en septiembre de 2018 En el municipio de Cartago A las afueras de un bar en el barrio San Jerónimo Donde se fue herido con arma cortopunzante Un hombre Los capturados fueron dejados a disposición De la autoridad competente Dictando las medidas de aseguramiento intramural Programate desde ya para el evento familiar sin costo Que Confenalco Valle tiene para afiliados categoría A y B En el Club Colonial este sábado 16 de marzo Podrán disfrutar de obra de teatro infantil Gato con botas, piscina, actividades elúdicas Estaciones de feria, legomanía, concursos y mucho más Descarga ya tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co Te esperamos este sábado 16 de marzo Por razones que son un misterio para sus familiares Y para las autoridades Un ex policía decidió acabar con su vida En el municipio de Andalucía Se trata de Jairo Pérez Gil de 69 años de edad Quien fue encontrado por sus familiares Pendiendo de una de las vigas del techo de su vivienda Ubicada en la calle séptima con carrera primera del barrio La Colina Sus familiares lo auxiliaron al hallarlo aún con signos vitales Y en una ambulancia del cuerpo bomberos de la localidad Lo trasladaron hasta el hospital San Vicente Ferrer Donde falleció minutos después John Harold Suárez Vargas Senador de la República Habló con CNS Noticias Sobre la denuncia de acoso Realizada por las jugadoras de fútbol De la Selección Colombia Primero que todo Que la fiscalía investigue Si hay dolo Si hay responsabilidad De esos entrenadores Que sean penalizados Ejemplarizantemente Segundo Que bienestar familiar actúe Porque hay menores de edad Tercero Que el Ministerio del Trabajo Participe Porque es que es el tema laboral de esas niñas Que ellos no pueden ser menoscabadas La función El trabajo de un hombre con una mujer Es igual No tiene por qué menoscabarse Así que nuestro respaldo Nuestro cariño Pero no quiero juzgar Quiero que se investigue Y que la Federación Colombiana de Fútbol Col Deportes En un debate Que vamos a promover En el Congreso de la República Podamos dilucidar todas esas dudas El senador Reprueba este tipo de actos Y manifiesta Que es una mancha Para los entrenadores deportivos Del país Es que hoy El mensaje que se ha enviado Al país Es que Los que tenemos niñas Con qué susto Voy a mandar mi niña A entrenársela Voy a entregar a un monitor A un entrenador Con qué confianza No señor Los entrenadores y monitores de Colombia Son gente muy buena Gente de las mejores calidades Humanas y profesionales Y esto lo que hace es Dejar una mancha Y que tenemos que borrarla El senador expresó su total apoyo A las jugadoras Y la necesidad De sumar esfuerzos Con otras entidades Para garantizar que las mujeres No sean vulneradas en el país Yo pienso que la mujer Ya pasó esa época Del siglo XIX Que la mujer estaba por allá Que tenía que ser Solamente para hacer oficio No La mujer en el fútbol Campeonas suramericanas Copa Libertadores de América El equipo de Neiva De Huila Cómo nosotros No le vamos a dar El respaldo a una mujer Una mujer Tiene un valor Trascendental En el deporte Ibargüen Caterina Y bueno Todas las mujeres Para no dar más nombres Y las futbolistas O sea que No hay por qué Ganen menos No hay por qué Que sean Maltratadas En su parte psicológica Y por ser mujeres O sea nosotros Vamos a rendirles Vamos a brindarles Todo su apoyo Su respaldo Para que se den el mismo trato Y si tenemos que hacer Que la OIT La Organización Internacional Del Trabajo Actúe Pues también lo vamos a hacer El objetivo de la denuncia Según las jugadoras Es evitar que las nuevas generaciones Padezcan este tipo de situaciones Hecho que el senador Jaron Suárez Considera Es el primer paso Para la transformación Del país En materia de justicia La Policía Nacional Con el acompañamiento De la Personería Municipal Secretaría de Gobierno Oficina de Paz Y Postconflicto Y Derechos Humanos Llevó a cabo El plan desarme En la Plaza Cívica Parque Boyacá 25 armas Es seguir replicando Seguir replicando esta estrategia En cada uno de los municipios Del departamento Según Mónica Andrea García Funcionaria de la Personería Municipal De Tuluá El objetivo es invitar A la comunidad A limpiar al municipio De la posesión ilegal de armas Nosotros en cabeza Del doctor Rubén Darío Benítez Sierra Estamos haciendo El acompañamiento A la Policía Nacional En este plan desarme Ya que para nosotros Es fundamental Que el municipio Tenga este tipo De actividades Ya que beneficiaría Mucho la paz Y el emprendimiento De las personas Al mejoramiento Del municipio El proceso de entrega Es lo La Policía Nacional Hace las campañas Va a los barrios Y fomenta De que se debe De entregar Esas armas Ya que Si no la entregarían Y serían encontradas Pues sería un tema Ya penal Mientras tanto Si ellos lo hacen De manera voluntaria Sería ya un tema Administrativo Y la gente Simplemente la entregaría Y pues sería Pues mejor para ellos A través de la personería Se supervisó El correcto procedimiento En la campaña De desarme Y se garantizó Que los ciudadanos Que entregaron sus armas No serían capturados Con esto vamos a generar Mayor prevención Vamos a alejar Estas armas De personas Que puedan generar Riesgos En materia de seguridad Y convivencia Y seguiremos Enfocando esfuerzos Adicionales también En prevención Y control La policía nacional Espera que a lo largo Del año Los ciudadanos Se acojan A este tipo De campañas Para velar Por la seguridad De los tulueños Y tulueñas Hacemos nuestra primera pausa Para comerciales Aquí en CNC Noticias Y ya regresamos La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa Social Del Estado Presta servicios De salud Especializados En Pediatría Medicina Interna Ginecobstetricia Cirugía General Ortopedia Y traumatología De mediana Y alta complejidad Y unidad De cuidados intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad De Tuluá Y su área De influencia Con atención 24 horas En el servicio De urgencias Y de lunes A viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co En óptica italiana Estamos de aniversario Cumplimos 20 años De estar mejorando La calidad visual De nuestros pacientes Así que aprovecha Y ven a celebrar Con increíbles descuentos Especialmente para ti En óptica italiana Nos preocupamos Por tu salud visual Por eso Contamos con un equipo Altamente calificado Que brinda La mejor experiencia En la asesoría De tus lentes Corre Y no te quedes Sin tu examen Completamente gratis Óptica italiana Innovación Y calidad ¡Feliz cumpleaños! Somos Barrios Y Compañía SAS Distribuidores exclusivos De las bebidas Refrescantes Bitcola Entregamos Más de 60 millones De litros al año Y generamos Más de 100 empleos Directos En el centro Y norte Del Valle del Cauca Y Eje Cafetero Contáctenos En la ciudad De Tuluá Parque Industrial Bodega E10 O al correo Servicioalcliente Arroba Barrios Y Sia Punto com O al teléfono 225 25 81 Inicia el año Ahorrando Gánese el 15% De descuento Si El 15% De descuento Cancelando en enero Su impuesto Predial unificado En industria Y comercio Podrá obtener El 12% De descuento Cancelando Este mes Con su apoyo En el 2019 Seguiremos Transformando A Tuluá Tuluá Enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Gracias por preferirnos CNS Noticias Habló con los conferencistas Del evento Mitos y Realidades De los Procesos Electorales En Colombia Que se llevó a cabo En el municipio De Tuluá La conferencia Que reunió John Harold Suárez Vargas Senador de la República El doctor Amado Gutiérrez Expresidente del Consejo De Estado El doctor Pedro Felipe Gutiérrez Magistrado y Vicepresidente Del Consejo Nacional Electoral Y William Núñez Coronel Retiro De la Policía Nacional Tocó diferentes temas Que se deben tener en cuenta En los procesos electorales En Colombia Aportar nuestro trabajo Nuestro conocimiento Nuestra experticia Ese es el objetivo Que aportemos El conocimiento Que tiene cada uno En las diferentes áreas Para que nuestros próximos alcaldes Nuestros próximos concejales Conozcan más De la función pública De las inhabilidades De los programas de gobierno De los planes de desarrollo Del tema de la seguridad Todos son temas Que ellos van a tener que tratar Cuando sean elegidos Por su parte William Orlando Núñez Coronel Retiro De la Policía Nacional Espera que la conferencia Sea de gran impacto Para la ciudadanía Yo espero que lo reciban Con esa expectativa De querer hacer cosas nuevas Es una herramienta Que permite Que se transforme En comportamientos ciudadanos Que no tengamos Que estar aplicando sanciones Sino que tengamos Que construir Nuevos escenarios Donde todos participamos En donde ciudadanos Y policías Se entienden Donde gobernantes Y policías Trabajan todos Por el beneficio De la sociedad El ex consejero de Estado Amado Gutiérrez Habló sobre las inhabilidades Electorales Y explicó una de ellas Específicamente Me acaban de preguntar Que si uno Teniendo a su hermanito De alcalde Ahora Puede aspirar A ser concejal De ese municipio Le dice no Piensa simplemente Que su hermanísimo Alcalde Va a poner Todas sus influencias En favor De tu candidatura De modo que No hay igualdad Con los que no tienen Hermanito alcalde La conferencia Enfoque netamente Académico También buscó Informar a la comunidad Tulueña Sobre cómo evitar Sanciones penales En el tema De trasumancia La ciudadanía No es muy consciente Que el hecho De registrarse Donde no tenga La residencia electoral A raíz de una Modificación del código penal Es delito O sea que no solamente Es delito El invitar a la gente A que vote En un sitio Donde no tiene la residencia Sino también Ahora es el ciudadano Del común El que inscriba Su cédula Donde no debe Si está incurriendo En una Puede darle lugar A una sanción penal El evento cuenta Con una gira Por el departamento Del Valle del Cauca Que incluye Las ciudades de Jamundí Palmira Cali Y Buga Entre otras Este fin de semana Estuvo en Tuluá El coronel Javier Navarro Ortiz Quien asumió La semana pasada Como nuevo comandante De la policía Valle CNC Noticias Dialogó con él Sobre lo que será Su trabajo En el departamento CNC Noticias Habló con el coronel Navarro Sobre su trayectoria En la policía Nacional Mi trayectoria Son 28 años De carrera En la policía Nacional La mayor parte De ellos Centrados en el campo De la inteligencia Y la investigación Especialmente Con énfasis En la lucha Antisecuestro Y anti extorsión Y el combate En el terrorismo Es importante También destacar Que vengo De comandar El departamento De policía Caquetá Por dos años Y he sido Designado acá A este departamento Un nuevo reto Pero vengo Con toda la motivación Para garantizar La seguridad Y convivencia De todos los Vallecaucanos Por otro lado El coronel Navarro Le comentó A CNC Noticias Sobre los proyectos Que tiene enfocado En la ciudad De Tuluá Vamos a trabajar Especialmente En el marco De la estrategia De municipios Libres De expendio Vamos a procurar De atacar Los expendios Una vez caracterizados E inventariados Vamos a realizar Derribamientos Extinción De derecho Al dominio Y por supuesto La desestructuración De aquellas organizaciones Y también La captura De actores Recurrentes Bajo esta estrategia Vamos a atacar Este delito Como dinamizador De los principales Problemas De inseguridad ciudadana La policía La policía nacional Espera que a lo largo Del año Los ciudadanos Se acojan A este tipo De campañas Para velar Por la seguridad De todos los Tulueños Y tulueñas Por supuesto Que es bien importante Obtener resultados Contundentes En todas aquellas Estructuras Que vienen generando Zozobra Inseguridad En el departamento Y especialmente En el municipio De Tuluá El oficial Espera realizar Un trabajo articulado Con las entidades Del departamento Y la ciudadanía Para garantizar La seguridad De todos los Vallecaucanos Desde la pastoral Del colegio salesiano San Juan Bosco Se dio inicio Al lanzamiento De la propuesta Pastoral 2019 A nivel De la institución Educativa Que cumple 88 años De presencia En el corazón Del valle Si es un reto Importante Porque mis Antecesores Pues han hecho Una excelente Gestión La cual Digamos Me 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 enfrenta A una Gestión Que debe ser Igual O mejor De la que Dejaron mis compañeros Bueno Los retos Que vamos a afrontar En este momento Y como presidente De esta junta Directiva Es Primero Asumir Un rol Integrador Con los compañeros Para que sigamos Trabajando En pro De una Región En una sola Dirección Como es nuestro Eslogan Aquí en la Cámara de Comercio Adicional a eso Buscaremos Alianzas Estratégicas Con las Cámaras De Comercio Generando Proyectos De integración Que beneficien Al empresariado De nuestra Jurisdicción Se tocó El tema Del cambio De presidencia Ejecutiva Reconociendo La labor Del doctor Juan Guillermo Pero Sencillamente No se puede Determinar Cargos Directivos De forma Vitalicia Y Específicamente O en pro De esta nueva Era De una Renovación De ideas Progresistas Hemos hecho Hemos hecho el cambio En la presidencia Ejecutiva De la Cámara De Comercio De Tuluá Y elegimos Al doctor Miguel Ángel González Bermúdez Quien es Administrador De empresas Abogado Y es un Empresario Reconocido Por esta Jurisdicción De la Cámara De Comercio De Tuluá Por una Región En una Sola Dirección Crecimiento Para mi negocio Es el resultado De hacer las cosas bien Empieza el año Con pie derecho Renovando por internet Tu matrícula mercantil Hazlo fácil Rápido Y seguro En www.camaratuluá.org Fecha límite 31 de marzo Cámara de Comercio De Tuluá Por una Región En una Sola Dirección Hacemos una Nueva pausa Para comerciales Aquí en CNS Noticias Y ya Regresamos Como Autoridad En las Empanadas Les cuento Que las empanadas De Taponcho Mucho sabor Pagan impuesto No ocupan Espacio público No como ají Se lo obsequiamos Con las empanadas Venga Disfrútenlas Sin miedo A que lo capturen En la Carrera 26 2341 Mucho sabor Májava Kifa Baisano Arroz Májitos queridos Hoy no voy a hablar De arroz Voy a invitar A los amigos Que han viajado Conmigo A San Andrés México O Cuncún Esta vez Los voy a invitar A mi país País bello Maravilloso En historia Y religión Turquía Oh Que lindo Consulta mis planes Llamando A mi Lulular Al 315 536 815 51 Y todo esto Porque usted Ya sabe Quien soy yo Bodega del Pañal Montana 225 8181 Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida La institución educativa técnico industrial realizó la elección del personero estudiantil Cumpliendo con el cronograma del proyecto democracias y convivencia ciudadana Las elecciones del personero estudiantil fueron organizadas durante toda la jornada Para que los más de 1700 estudiantes pudieran votar Nuestra querida institución Realizó la elección del personero 2019 Se presentaron dos candidatos Uno de la mañana y otro de la tarde Una niña de la tarde y un joven de la mañana De verdad que se ha dado una convocatoria del 99% Por medio de la tecnología Las votaciones se realizaron con el apoyo de computadores que almacenaran una base de datos Que arrojara posteriormente los resultados Cada estudiante votaba con su documento y había almacenado en la base de datos Los votos de cada personero A la final pues Dimos a conocer los votos Y la ganadora fue Astrid La nueva personera de la institución educativa técnico industrial Astrid Domínguez De grado 11-4 Expresó su alegría a CNC Noticias Me siento un poco nerviosa la verdad Pero para mí esto ha sido algo espectacular La experiencia de poder contar con el apoyo de mis compañeros Con la confianza de los estudiantes Que pasen parte de esta comunidad estudiantil Y simplemente puedo decir que estoy agradecida Y que me voy a esforzar Porque como dice mi frase Si no te gustan como son las cosas Cámbialas y yo voy a hacer ese cambio De esta manera la institución vivió la celebración de la democracia En su propio gobierno escolar El alcalde del municipio de Río Frío Pía Francisco Javier Álvarez Explica en CNC Noticias Lo que sucede con el tema Del alumbrado público en su municipio Ante informaciones que circulan En las redes sociales El alumbrado público en Río Frío Se incrementó en un 15% Según el alcalde Es una tarifa que se ajusta Y se aplica solo para el estatus 3 De la localidad Solo si sobrepasa el consumo mínimo Recordemos que el alumbrado público Fue concepcionado en el año 97 Hasta el 2017 Motivo por el cual le correspondía A este gobierno Quien fuese el alcalde o la alcaldesa Modificar las tarifas Quien modifica las tarifas por norma Por ley El consejo municipal Pero fue una modificación responsable Y muy agresiva Prudente Con las empresas De músculo fuerte en el municipio Por ejemplo En el año 97 No grabaron con tarifas La línea 500 Las torres de energía Que vemos pasar por toda la cordillera Nosotros las grabamos Hace poco en el consejo municipal El año anterior Segundo En el año 97 No grabaron las dos compañías De electricidad O sea No las colocaron a pagar impuestos Nosotros las acabamos de grabar Tercero No grabaron a Smurfi Cartón Colombia Nosotros Que es una multinacional Nosotros De una forma responsable Con el consejo Las acabamos de grabar La pregunta es ¿Por qué en el 97 No las grabaron? Y acabamos de grabar Indirectamente A Carlos Eslín Con Concel y Movistar Las torres de Movistar Las torres de Concel Acaban de quedar grabadas Los que suministran el gas Que es una empresa También las acabamos de grabar Entonces El alumbrado público Los usuarios En el municipio de Río Frío El alumbrado público Son 5.195 El 63.4 Está en el estrato 1 3.297 Familias Son usuarios En el estrato 1 Del alumbrado público Y otro porcentaje En el estrato 2 Y otro porcentaje En el estrato 3 ¿Qué hicimos de manera responsable? Grabamos los ricos Que acabo de nombrar Y al estrato 1 Se le bajó Si ustedes miran su recibo Les bajó de 5.700 Que venían pagando A 5.160 Siempre y cuando Usted no supere 180 kilovatios De consumo en mes El estudio en Colombia Arroja aquí una Familia en casa Con 5 habitantes Que tenga todo lo de tecnología Que tenga su plancha Su licuadora Su nevera Su lavadora Sus bombillos Etcétera Consumen Entre 170 180 kilovatios La CRE Que es la comisión Reguladora de energía Cuando tú superas Ese consumo De 180 Te cobra otra tarifa Entonces Revisa tu recibo Y ahí en el consumo Si has superado Los 180 Estás superando De más Hay que revisar Los cables de la energía Hay que revisar Qué pasa Si hay una fuga Porque De los 3.297 La mayoría El consumo Son 80 90 115 120 Pero la mayoría No pasa de 100 2 El estrato 2 Si usted mira el recibo Están 7.739 pesos Si usted venía pagando 7.7 mil pesos Subió 739 pesos Y al estrato 3 Que somos muy pocos En Río Frío También le subió 1.300 pesos Estrato 4 No existe Estrato 5 No existe Estrato 6 No existe Quiere decir esto Que los ricos Subsidian a los pobres Vamos a tener El municipio Con alumbrado Y le estamos apostando Un municipio inteligente Recordemos Lo que dije En un pasado Pero hay personas Que han Desinformado La comunidad Por medio del Whatsapp Por medio de las Redes sociales Y con nombre propio Han dicho Por ejemplo Una familia Que no gusta de mí Ha dicho Cosas que nos Son desinformando Pues yo Con el consejo Municipal Estamos abiertos A un cabildo abierto Con la comunidad Estamos abiertos Al diálogo Estamos abiertos A que usted Se dé cuenta Cómo es que Estamos operando Y por último Para concluir Cuando hay cambio De operador En estos procesos Se presentan Inconsistencias ¿A quién le toca Mirar si hay algún Error en la facturación? Al alcalde Municipal Con la auditoría Con el que audita El nuevo prestador Del servicio público Quiero hacer claridad En ese tema Y dos En esa claridad Que estoy haciendo La asamblea Departamental La asamblea Los diputados Aprobaron un impuesto De seguridad Yo soy responsable Del ítem Que dice en el recibo Alumbrado público Más no de los otros ítems Por ejemplo La señora De la droguería Sandra Que es muy querida En la calle Sexta Entre carreras Once y doce Le llegó Por otros conceptos El recibo Millón noventa y tres Mil cuatrocientos pesos Me llamó Preocupada Hicimos la averiguación Y le quedó En cincuenta y siete mil Pero no es un impuesto Que nosotros creamos Porque los consejos Ni el alcalde Tenemos la facultad Para crear impuestos De seguridad Fue la asamblea Departamental En este orden De ideas Quiero darle a entender A la comunidad A la sociedad civil De que la desinformación Genera Piquiña Rasquiña Incomoda Y como es un año electoral Muchos buscan la forma De llegar al consejo A una alcaldía O hacerle fuerza A su movimiento Por medio del bochincha Recordemos que en Florida Le preguntaron hace unos años A un bobito Que quiera la política Y contestó Un bochincherío El hijuepucha Entonces Desde ese punto de vista Quiero hacer claridad Y aquí estamos Para enfrentar Los nudos críticos Los procesos Que me toca como alcalde Y precisamente Sobre este tema El alcalde de Río Frío Pía Francisco Javier Álvarez Anunció que se instalará Próximamente Una oficina de atención Al cliente Por parte de la empresa Temporal encargada Del alumbrado público Yo haré equipo Político-administrativamente Con la auditoría Y como alcalde Para entrar En casos especiales A revisar De que de pronto No se esté haciendo Lo debido Con el usuario Del alumbrado público En ese orden de ideas Pues iremos avanzando Y a medida que se vaya Tejiendo el proceso Nosotros vamos Obteniendo esa capacidad De respuesta administrativa Inmediata Para la comunidad ¿Se va a colocar Una oficina de atención? Necesariamente Tiene que colocar La nueva empresa Operadora La empresa Es una unión temporal Río Frío Alumbrado público-Río Frío Una empresa La que es encargada Hoy en día De el alumbrado público Y este año Se proyecta Que todo Río Frío Queda con alumbrado LEC Recordemos que estamos Hablando de una lámpara Con alumbrado LEC Que en el camino Nos sirva Con tecnología Para llevarla a internet Que nos sirva Para medir el aire Que estamos respirando Que contaminación tiene Que nos sirva Para si hay un daño En el alcantarillado La lámpara Identifique efectivamente Donde está el daño Y romper Donde es efectivamente Sin necesidad De dañar Toda la locia Estamos pensando En un municipio Inteligente Hay cinco pilotos En Colombia El nuestro Entra a ser El número seis De los mil 123 Mil 123 Municipios Que tiene Colombia Pero nosotros Entramos en ese Proceso Con el objetivo De visionar Un municipio diferente El llamado Perdón alcalde De pronto Es para que la gente Visione algo diferente Se sienta en un municipio Moderno Actualizado Tecnológicamente Claro Efectivamente Así lo hemos planificado Así lo hemos proyectado Para concluir Los ricos Sostienen los pobres Ese es nuestro lema Nuestro objetivo Y nuestra acción Pero algunos Concejales Y responsablemente Que lógicamente No gustan de mí Han dicho De que no es así De que le subimos Yo no sé El 15% Lógicamente En el recibo dice Acuerdo aprobado Por el consejo municipal Y sancionado Por el alcalde Porque es que había Que modificar tarifas Pero en la modificación Colocamos en cintura Fue los ricos Los que acabé de nombrar Y los pobres Los dejamos Nosotros los pobres Nos quedamos quietos Como es la cultura En Colombia Paguen los pobres Y los ricos no Nosotros no Hemos sido responsables Colocamos en cintura A los ricos Y que los pobres Coloquen una parte Muy mínima Incluso el estrato 1 Le baja Estrato 2 Coloca una parte Muy mínima Muy irrisoria El estrato 3 Muy mínima Y muy irrisoria Y el beneficio Es para toda la comunidad Claro Porque el alombrado público La lámpara LED Te va a dar seguridad Va a cambiar la imagen Del municipio Que es un municipio Paquidérmico Con una lámpara de sodio Hace muchos años El municipio ha crecido El municipio es turístico El municipio necesita Dejar unas bases Y nosotros lo que queremos Es dejar unas bases Para visionar Un municipio diferente A continuación En CNC Noticias Los indicadores Económicos del día El dólar subió 0.46% Y se vende a 3.091 pesos Con 49 centavos La unidad de valor real VR del Banco de la República Subió 0.02% Y se encuentra A 262 pesos Con 55 centavos El precio del café Subió 1.79% Y se vende A los mercados internacionales A 99 dólares Con 25 centavos La tasa de referencia La tasa de ETF Subió 1.31% Y llega a 4.63 puntos Porcentuales El precio del euro Bajó 0.50% Y para hoy Se vende a las casas de cambio A 3.499 pesos Con 18 centavos Es hora de que hagamos Una nueva pausa Para comerciales Aquí en CNC Noticias Pero ya regresamos Con toda la información deportiva Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Almacén todo Todo para el hogar Somos distribuidores De Corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos Para tener el gusto De atenderlos Almacén todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224-2680 Pensaron que no me he conseguido Pasar a Andrés Se volvieron Me voy Seguridad Segal Seguridad Segal Líderes Integrando servicios Informe 2509-73 Celular 316-98-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Regresamos Con la más completa Información deportiva En la sexta fecha Del torneo Águila Cortulá Se le escapó la victoria En menos de 5 minutos Al conjunto corazón No le alcanzó El tiempo Para triunfar Y fue remontado 3 goles por 2 Frente a la escuadra La corporación Club Deportivo Tuluá Comenzó Perdiendo el partido Al minuto 34 Con anotación De Duman Herrera Para el local Pero 5 minutos Más tarde Daniel Mera Aparecería Para asistir A Guillermo Murillo Y concretar de cabeza Y darle el empate Provisional Al equipo corazón Final del primer periodo Y Cortulá Estaba sumando Un punto importante En condición de visita Ya para la etapa Complementaria El club tulueño Saldría con mucho ímpetu Y a pase de Mayer Candelo El goleador Del equipo Sebastián Herrera Pondría en ventaja A la escuadra Vallecaucana En el marcador Dos goles por uno Finalizando el partido Se presentaría Un penal cobrado Por el árbitro Caldense Juan Alba Serna A favor de Llaneros Ocasión aprovechada Por Sebastián Gutiérrez Y en menos de 5 minutos El equipo Del departamento Del meta Encontraría el gol Que le estaría la victoria El fútbol No es de merecimientos Si fuera así Cortulá Debió ganar El compromiso Ayer Ahora queda De levantar cabeza Y pensar en Boyacachico En el 12 de octubre La natación Es un deporte Para que los jóvenes Aprovechen Para hacer actividades Físicas Y ejercicios CNC Noticias Dialogó con una profesora De natación Sobre esta disciplina Veamos Según la profesora De natación Diana Bedoya Se brindan estos espacios Con el fin De que los chicos Inviertan su tiempo También en el deporte Y lleven una vida saludable Añadiéndole que Evitarán enfermedades Y dolencias Conmigo están los chicos De acondicionamiento físico Y de natación Entonces ellos vienen aquí Se les hace una formación Se les enseña técnicas Posturas Que ejercicios son adecuados Para mejorar Digámoslo así Su condición física Uno de los deportes Que más requiere Un cuidado alimenticio Es la natación Alimentación También nos enfocamos allí Tratamos de que los chicos Tomen conciencia Del consumo De grasas saturadas Que las hamburguesas Que los perros Todos esos alimentos Pues que Que aumentan El sobrepeso Y llevan hasta la obesidad Y que puede que Ahorita jóvenes No tengan un peso adecuado Pero más adelante Eso va a tener cuenta De cobro ¿No? Además se les controla Todo el tiempo El peso de su cuerpo Para determinar Su índice de masa corporal Y lograr así Que tengan un alto rendimiento En la competencia Y hasta aquí La información deportiva Una pausa Para comerciales Y ya regresamos Con Zona Rosa Bueno bonito y barato Surtite Si tienes su ropa En Surtite Zuluá Tenemos todos los uniformes De los colegios públicos De Tuluá Además Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Y mucho más Para que regreses al colegio Y lo mejor Nuestros precios De temporada escolar Surtite Zuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga Limpios San Andrés Cartagena Felicidad Mi gente de Vallecaucana Bienvenidos al espacio Del entretenimiento De CNC Noticias Esto es Zona Rosa Y yo soy Tian Giraldo Y como siempre Recargado de buena información El impacto de las redes sociales En este siglo Le ha facilitado al hombre Su forma de trabajar Y comunicarse Aquí les presento Las más novedosas El hombre de hoy Es testigo del avance Tecnológico Que se ha desarrollado La invención del avión El carro Los computadores Y la evolución Del teléfono celular Son la evidencia de ello Sin embargo Las redes sociales Son una novedosa alternativa Para trabajar Y comunicarse En Zona Rosa Les presentamos Las más novedosas Hey Hey El Twitter de voz Permite a los usuarios Compartir ideas Emociones E incluso experiencias Por medio de audios Hasta de 10 segundos Las notas de audio Son publicadas Y escuchadas Cronológicamente Es utilizada Para iniciar conversaciones Y permite compartir Con Twitter Facebook Y Whatsapp Elo Es la red social Totalmente libre De publicidad Definida como Una red social Simple Hermosa Y libre De publicidad Fue creada Por un grupo De artistas Y diseñadores Con un estilo Kipster Se considera Elo Como una galería De arte Donde subes el trabajo Y otros observan Desde la pantalla De sus móviles Es recomendada Para creadores Y artistas Whisper La libertad Del anonimato Por medio de esta red Los usuarios Comparten pensamientos Y emociones De forma anónima Los amigos De esta red Nunca sabrán Quien hay detrás De cada publicación Permite crear Historias Tendencias Que motivan A los participantes A confesar Sus secretos Si usted no ha tenido El valor De declarársele A su crush Con Whisper Puedes hacerlo Haga buen uso Del desarrollo Tecnológico Y aproveche Las redes sociales Para el beneficio Suyo Y el de la sociedad En Tuluá Se juntó Una de las novelas Que las actuales Y futuras generaciones Deben conocer Gustavo Álvarez García Sábal Le regaló El mundo Cóndores No entierran Todos los días Una historia Una historia Que refleja El fanatismo Político Y la guerra Bipartidista ¿Y qué no podremos Decir sobre la masacre De la Resolana? Hasta las mismas Puertas De este templo Llegaron los despojos En llamas De ese crimen Atroz Como testimonio Espeluznante De la violencia Que están desencadenando Los mazones Y ateos Contra nuestras Familias cristianas Hoy en el libro Recomendado De la semana Presentamos Cóndores No entierran Todos los días De Tuluá Valle Para el mundo En 1972 Gustavo Álvarez García Sábal Presentó esta historia Que refleja El periodo De la guerra Bipartidista Entre los seguidores Del partido Liberal Y conservador La historia Se enmarca Entre 1946 Y 1966 Conocido como El tiempo De la violencia La guerra Bipartidista Nacional Toma fuerza Con el asesinato De Jorge Eliezer Gaitán Candidato a la presidencia Y representante De los liberales En el triste 9 de abril De 1948 Conocido como El Bogotazo ¿Dónde estabas? Me has podido matar De la angustia Aquí ha venido Una gente A contarme Unas cosas terribles Que están quemando Las iglesias Todas las Todas las Misiones De la policía De la capital De la república Se acaban De unir Al movimiento Revolucionario Todas las Misiones De la policía Nacional De la capital De la república Se acaban De unir Al movimiento Revolucionario El maestro Gardea Sábal Mostró una Tuluá tranquila Donde la violencia No se manifestaba Sin embargo El dolor La muerte Y la desidia Vendrían En la forma Menos esperada Misiones Es la tercera vez que pasan. Maldita sea. El hombre más piadoso y religioso de Tuluá se convertiría en el cóndor, el verdugo del pueblo. Le aseguro que estas son cosas de los budos. No tiene nada de raro. Rosendo no tenía pelos en la lengua. Y ahora, según las noticias, las cosas se van a poner peores. Deberíamos dejarnos de pendejadas y organizarnos de una vez por todas. Vamos a darnos plomo si es lo que quieren. ¿Por qué voy a callarme? A mí no me calla nadie. Una historia digna de recordar. Si usted no la ha leído o visto su adaptación cinematográfica, no dude en hacerlo. Le ayudará a entender el origen del funcionamiento político del país. La mujer representa libertad, independencia y fortaleza. Sin duda algunas son las de la intuición y demuestran que sus capacidades son importantes dentro de la sociedad. En Zona Rosa les mostramos aquellas que con sus virtudes han marcado nuestra historia. La mujer es la muestra exacta de lo que es la libertad, independencia y fortaleza. Sus virtudes complementan al hombre y hacen de esta una vida más liviana. En Zona Rosa destacamos a esas mujeres que por su personalidad, labor social y esfuerzo son dignas de admirar en Colombia. Adriana Cristiano Campuría. La barranquillera es conocida por dirigir la primera misión a Plutón. Esta mujer fue directora del proyecto New Horizons de la NASA. La colombiana fue nombrada por la Comisión Feminil Mexicana de Los Ángeles como la Mujer del Año en Ciencia en 1992 y el Premio de Tecnología de la Federación de Chicano en 1997. Katherine Ibargüen. La atleta colombiana de salto de longitud, salto de altura y triple salto es el ejemplo de la perseverancia. En el 2018, la deportista fue galardoneada como la mejor atleta del año por la Federación Internacional de Atletismo. Era la quinta vez en la que buscaba este premio, tras ser nominada en el 2013, 2014, 2015 y 2016. Hasta que le llegó su hora, como dicen por ahí, no hay quinto malo. Y la atleta es la muestra de que la fuerza, disciplina y voluntad de hacer las cosas rompen cualquier barrera. Blanca Huertas. En el mundo solo hay cinco personas que hacen lo mismo que ella. La colombiana es directora de la colección más grande y antigua del mundo de mariposas en el Museo de Historia Natural de Londres, en Reino Unido. Cuenta con cinco millones de ejemplares. Blanca nació en el campo y el amor por las mariposas la llevó a la universidad en Bogotá. Estudió biología y se iba de expedición a zonas remotas de la selva colombiana en búsqueda de nuevas especies. Patricia Cardoso. Esta cachaca es directora de cine colomboestadunidense. En 1996 fue la primera persona en Colombia en recibir un Oscar por el cortometraje El Reino de los Cielos. Es miembro del sindicato de directores de Estados Unidos, donde solo el 4% son mujeres. Actualmente Cardoso es profesora en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad Southern California. Totó la Momposina. Así es conocida Sonia Basantavides, cantante de música folclórica de la costa caribe colombiana. Su música combina elementos africanos e indígenas, tal como sucedió durante el periodo de la conquista española. En 2002 fue nominada al Premio Grammy Latino Categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional por Gaitas y Tamboras. En el 2010 fue invitada a participar de la Noche Latinoamericana de Festejos por el Bicentenario de Argentina. En el 2011 recibió el Premio Nacional de Vida y Obra del Ministerio de Cultura de Colombia. Un siglo donde las principales protagonistas son las mujeres que se destacan por sus talentos, dignas de admiración y respeto. Con sus labores contribuyen a la sociedad y son ejemplo para otras mujeres. Y hasta aquí toda la información en el programa más play del entretenimiento Vallecaucano. Esto fue Zona Rosa con Tián Giraldo. Nos vemos en una próxima emisión acá mismo en el canal de nuestra gente. Chao, chao. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Ahí viene Cate, qué vergüenza. Ay André, todavía con esas gafas rementadas, vamos para donde los profesionales. En óptica de luz, contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de luz me encanta y el examen es gratis. Desde la pastoral del Colegio Salesiano San Juan Bosco se dio inicio al lanzamiento de la propuesta pastoral 2019 a nivel de la institución educativa que cumple 88 años de presencia en el corazón del valle. El Colegio Salesiano San Juan Bosco dio apertura a la propuesta pastoral 2019. En CNS Noticias, el pastor Eduardo Paez explica esta propuesta. Estamos manejando una propuesta que es la transversalidad de la pastoral. La pastoral es todas las acciones que se realizan en la institución y tanto lo académico como lo disciplinario engranan en toda esta propuesta que es santidad con estilo para ti, para mí, para todos es la propuesta. Vivir la santidad cotidiana, vivir la santidad con espontaneidad, vivir la santidad con alegría. CNS Noticias habló con estudiantes y padres de familia sobre la importancia del evento y qué significa ser salesiano. El día de hoy vamos a hacer el lanzamiento de la propuesta pastoral, santidad con estilo para ti, para mí y para todos. Para mí ser salesiano significa un orgullo muy grande porque soy pequeñita, estoy acá. ¿Qué significa ser un salesiano? Ser un salesiano es vivir en la alegría y la juventud con San Juan Bosco. El colegio es el segundo hogar de ellos y lo que se pretende es fortalecer justamente pues todos esos conocimientos y la moral que es tan importante hoy por hoy. El evento estuvo ambientado en una aerolínea que tenían pasajeros que viajaban a la felicidad, donde la primera parada es el Colegio Salesiano San Juan Bosco como puente de valores católicos que los forman en una santidad con estilo. La idea es montarnos todos a ese avión de la felicidad porque a eso venimos. Independientemente de que tengamos dificultades, problemas, situaciones difíciles, todos fuimos o estamos aquí en la tierra para ser felices y la felicidad la vamos construyendo poco a poco con esos altibajos del ser humano pero que en lugar a duda eso nos tiene que ir perfeccionando y nos tiene que ir llevando a la dinámica de Dios que es la felicidad y es ser santos. El Colegio Salesiano promulga el concepto de hogar-escuela para vincular a los padres en la formación de sus hijos teniendo en cuenta que los primeros aprendizajes se dan desde casa. Regresamos con más información. Unicáncer, capítulo Tuluá, realiza una campaña contra el cáncer de útero. La invitación es para que las mujeres se realicen la citología durante todo el mes de marzo con un descuento muy especial. Como cada año, Unicáncer se sensibiliza durante el mes de marzo sobre el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino se origina por el virus de papiloma humano y el virus de papiloma humano se adquiere en las relaciones sexuales porque el hombre lo transmite a nosotros, en ellos no se desarrolla, pero en nosotros sí a veces se desarrolla, a veces no. El virus del papiloma humano causante del cáncer uterino se puede prevenir a través de una vacuna. Que es la principal prevención para niñas entre 9 y 18 años que no hayan iniciado relaciones sexuales porque una mujer que haya realizado relaciones sexuales no se da cuenta si contiene, si tiene el virus de papiloma humano. En cambio, las niñas de 9 a 18 años que no hayan iniciado relaciones entonces ellas sí pueden ser favorecidas con esa vacuna. Esa vacuna también hay que hacerla completa. Son dos dosis, una cada seis meses porque si no se hace completa tampoco le va a servir de nada. La citología también ayuda a detectar y prevenir el cáncer de cuello uterino. Lo que detecta un cáncer de cuello uterino es la citología. La citología que es un examen sencillo pero que detecta las células que estén malas y esa es una prevención. La otra es el ADN, el ADN de las células que también sirve para detectar las células malignas. Entonces esos dos exámenes son los que hay que hacer para prevenir. Unicáncer ofrecerá descuentos especiales a quienes se acerquen a su sede ubicada en la carrera 39, número 2723 del barrio Panamericano. Prográmate desde ya para el evento familiar sin costo que Confenalco Valle tiene para afiliados categoría A y B en el Club Colonial este sábado 16 de marzo. Podrán disfrutar de obra de teatro infantil, gato con botas, piscina, actividades elúdicas, estaciones de feria, legomanía, concursos y mucho más. Descarga ya tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co Te esperamos este sábado 16 de marzo. Con el fin de reunir recursos para el beneficio de Unicáncer se realizará un banquete el próximo 22 de marzo para el cual se ofrece un bono en beneficio de esta entidad sin ánimo de lucro. Unicáncer Tuluá es una entidad sin ánimo de lucro que subsiste de las donaciones voluntarias. Por esta razón realizará un banquete el próximo 22 de marzo por lo cual entrega un bono para recaudar fondos. Este es el banquete número 10 que se va a celebrar el 22 de marzo de 17 de la noche hasta la medianoche. Allí va a haber shows de artistas, van a haber rifas para los que acudan y la verdad es un programa en el cual debe acudir toda Tuluá porque nos compete tener a Unicáncer que presta estos servicios para la comunidad y con esto recaudamos fondos precisamente para el sostenimiento de Unicáncer. El bono se puede adquirir directamente en la sede de Unicáncer. El bono tiene un costo de 15 mil pesos, se puede conseguir allá directamente en Unicáncer que es la carrera 39, número 2723 en el barrio Panamericano. Estamos todos los días de 7 y 30 a 11 y 30 y en la tarde de 1 y 30 hasta las 5 y 30 y los sábados de 8 a 11. Todas las voluntarias estamos ofreciendo los bonos. Con estos recursos, ¿qué tipo de labores se van a realizar? Pues bueno, en primer lugar, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro. Desde luego pues tenemos que tener el mantenimiento de nuestras oficinas y también tenemos un grupo de apoyo para ayudar a las pacientes que han tenido cáncer, que tienen cáncer, que están en tratamiento. Les hacemos, por lo menos les entregamos parte de sus viáticos a Cali, las que necesitan su tratamiento. Y también hacemos unas lúdicas con ellas, manualidades, con el fin de que ellas se puedan lucrar un poco y desde su casa poder hacer algunos trabajos. Va a ser en el Club Colonial Confenalco el viernes 22 de marzo de 7 de la noche hasta las 12 de la noche. Los esperamos a todos con un costo de 15 mil pesos. También se pueden adquirir el día del banquete, el 22 de marzo. Una donación en beneficio de quienes trabajan por el bienestar de quienes padecen esta enfermedad. Y así hemos llegado al final de SNC Noticias por el día de hoy. No olviden que en hora de la noche estaremos con una nueva emisión. Gracias por sintonizarnos y seguirnos en las redes sociales. ¡Feliz tarde para todos! ¡Feliz tarde para todos!